Se me cayeron los aguacates mi gente, los tuve que levantar, pero miren, me salio una caja llena de aguacates mi gente, todos en buen estado. Aquí llevamos una caja de aguacates, una caja de plátanos, un montón de barritas de energía, voy por los cafés y ahora traigo por los demás. Un montón de papitas, de snacks, unas botanas, agua, miren, una botella de agua, la mendiga de agua no es mi nombre. Bueno mi gente, ya acabamos de cargar, ya tenemos todas las cajas y un poquito de comida. Nos dieron como 4 o 5 cajas de poquitos vegetales, poquita verdura, más que todo chips, papitas, café, panecillos, pan dulce y otras cosas que vienen revueltas a plátanos, aguacates. Entonces ya que hablé con el gerente de la locación y le expliqué la situación de tanta gente que ocupa la comida que están necesitados. Y le expliqué la situación que tengo yo con el contrato con la compañía que maneja estos supermercados y él me dijo que por él no hay problema. Que siempre y cuando yo le diga a la gente que los productos acaban de caducar o van a caducar, no hay problema. Así la gente está enterada, sabe qué tipo de productos son y que él no va a decir nada. Que los puedo regalar o me los puedo quedar. Entonces mi gente es muy contento, contentísimo de saber que los podemos regalar y que el gerente no va a decir nada. Entonces lo que se me vino a la mente es a Mario, mi ayudante, que a lo mejor lo han visto en algunos de los videos. Él sufre de cáncer. Él tiene que ir a quimioterapia 3 veces a la semana. Cada vez es que nos toca trabajar, tengo que ir a recogerlo a la clínica porque no tiene carro. Y esperar que se le baje un poco, que se componga un poco, que se estabilice el cuerpo más bien que todo de la quimioterapia que toma en las mañanas. Y ya empezamos a trabajar. Yo lo recojo en su casa también cuando uno va a la terapia y lo llevo a su casa. Es muy muy buen trabajador, muy buena persona, nunca me ha dejado morir solo. Como decimos nosotros los mexicanos, entonces se me ocurrió llevar esta comida a los apartamentos donde vive Mario. Ya que ahí hay mucha, mucha necesidad. Andan los niños corriendo sin zapatos, a veces con la ropita rota, cosas así. Mucha gente hispana, mucha gente de nosotros que vive en estos apartamentos, la mayoría. Entonces vamos a llevar todas las 5 o 6 cajas que nos dieron, las vamos a llevar ahí. Y las vamos a repartir, vamos a dar a Mario para que las reparta si no hay nada más. Si hay más gente, pues se las llevamos a ellos también. Entonces muy contento, muy contento por esta nueva oportunidad. Miren a la basura, todo. Pero mira, estos son platos, mira, todo eso son aguacates. Mira, aguacates, mira, acá hay estos tomates, mira todos los chicharrones. No, 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 no. Mira las barritas. Yo no creo, estos los regalos. Sí, los regalas. Mira, ponse tus panes Están en la casa Vamos a ir a ver esto Pero él lo regala Tú lo regalas, Mario Ya los niños que andan caminando Que no traen zapatos A la gente que ocupa Mira, Mario Toda esta caja está llena de cosas Mira, aquí hay más Mexican chocolate Mira Toda esta caja está llena Llévate todo Si puede ver, mi gente, todo esto lo va a regalar Mario Aquí en nuestro apartamento hay un montón de gente con necesidad Se los va a regalar Para que se los den a los niños Y a las familias más necesitadas, mi gente Ahora sí que estamos contentos y felices De ver que todo esto se viera a buenas manos Mira Mira, si cocinamos coja Para que cocine Para que le eches spray a la de esa Mira, Mario Aquí hay quitomates Mira, estos quitomates están enteritos Mira Están regalando Los panecitos y cosas que me las van a mí Porque me las van a tirar Pero no están Están tan o que abucan Están buenos ¿Le quieres a estos, Mario? Sí Son donas Pensé que eran de los que iban a estar hoy regalando Iban a estar dando en una escuela hoy Hasta las 11 Mario No, ya se pasó Mario Ahí están los tuyos Yo como no sé manejar Ya se ve las cosas Yo no No puedo andar ahí ¿Toma revuja? No, pero cualquiera se los pone en la casa Hazte el recuerdo Échemele en una cajita lo que tenga Que con los niños al pibes Tengo tres y ahorita acaban de vacaciones No, ya se ve Están mojados Están en el paquetito Están como donas Ajá Pero no están mojadas El tema es No sé si les gustan los chicharrones Dale los chicharrones A nosotros no se pierde Estos son los chicharrones Pero no están Sí, cuáles Y todos están chichitos 12 años 15 Ah, no, sí Imagínense Sí Y yo le hablaba Pero las telas metálicas Se ve como Dios Ahí vamos a llegar Lo peor es que tiren las cosas abajo Tremendo abajo La Biblia dije Que dando es como recibible A mí no me da pena No, es a sparkling water Es agua regular Pero no tiene cafeína No tiene cafeína Ni azúcar Es un doce de agua Pues si quiere No se apure A mí en el lugar este Yo voy tres veces a la semana A recoger Y siempre tienen cosas que tiran Cuando venga A los aparta Miren, yo digo que es el 202 Cuando venga con Mario Yo le dejo saber No se apure Sí, sí, sí Sí Sí, nosotros como no manejamos Gracias Que Dios lo bendiga Igualmente A la casa A los plátanos Señora, no tiene los plátanos Miren Miren Sí, sí Claro que sí Lo que sea es bueno Bueno, mi gente Como ven Ya repartimos toda la comida Salió la esposa de Mario Y su Y Mario Y una señora que nos oyó Y después llegaron Empezaron a llegar más gente A la Al estacionamiento A ver si Sobraba algo Desafortunadamente Era muy poco Lo que traíamos Entonces Nomás fueron Lo que alcanzaron Bueno Mi gente Este Con la Con la cara de felicidad De poder haber De poder haber ayudado A estas personas Muy contento Bendiciones Muchas gracias por apoyar el canal Muchas gracias por todo Ernesto Con Freedom Young Removers Aquí en Bedford, Texas